Oh Al pastor con su rebaño Al despuntar a la mañana Bajando por el sendero de la sierra a la pradera Bambusitando sus quejas Con su flautín de cañizo Seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo Oh El flautín Del pasar Ay, 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 ay Ay, canta aquí Ay, 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 ay El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su rebaño Con su flautín va llamando Una a una sus ovejas Y les va comunicando sus voces y su tristeza Ay, 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 ay El flautín El flautín Ay, 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 ay Ay, canta así El pascal Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias.